A nivel nacional, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se están empezando a llevar los paros indefinidos en diversos estados. Uno de ellos es Michoacán, el día de ayer ya se declara en paro indefinido, sumándose al paro indefinido que tiene Guerrero. De la misma forma, Oaxaca y Chiapas el día primero de mayo también estarán declarando su paro indefinido. El paro indefinido obviamente es una propuesta a nivel nacional, sin embargo en Durango contamos con condiciones distintas. En los estados del sur la totalidad pertenece a Coordinadora y desafortunadamente aquí en Durango, la sección 12 y la 44, quienes son quienes tienen la mayoría del magisterio, pues no le quieren entrar a estas luchas. Sin embargo nosotros estaremos en condiciones de revisarlo con los padres de familia. Si tenemos el permiso por parte de ellos, le vamos a entrar también a un paro indefinido, obviamente buscaremos los esquemas necesarios. Ahorita hay una marcha en Zacatecas, en Sonora, en Baja California, el día de ayer hubo en Coahuila. Comentarles que ya llegaron gente del Salto Pueblo Nuevo y están aproximadamente por aquí en Francisco Madero, Durango, dos camiones que vienen de la comarca Lagunero a sumarse a este paro. El día jueves ellos hicieron una movilización en Gómez Palacio y hoy se suman a este paro aquí en la capital. Y hoy la sección 44, acompañados de la sección 12, de los maestros federales que nos acompañan, vamos a llevar a cabo un mitin-marcha a la Secretaría General de Gobierno, en donde vamos a exigirle al gobierno que deroguen el artículo 73 y el artículo 3, porque atentan de manera directa contra la educación pública y contra los derechos laborales del maestro.